Pino que CapCut es el peor editor del mundo, es más ni es un editor. Para los que no saben qué es CapCut es esta caca, lo único que haces es poner fotos y presionar un botón y el edit está listo. Las personas que lo usan son personas que le gustan lo fácil, por eso prefiero Binkle. ¡Felicidades! ¡Tú me haces sonido!